¡Hola buenas! Aquí estamos otra vez con Show Me Your Army, vamos a mostrar otro ejército que tengo yo, que va a ser el de demonios, este lo voy a mostrar en cuatro partes, los cuatro antiguos dioses, bueno, los corne, que es el que vamos a ver hoy, de momento yo de corne, lo que es corne puro, tengo esto que estáis viendo, ahora que ya vamos viendo las miniaturas, una por una, recordad que el vídeo es en 4k, podéis subirlo a 4k, espero quitarlo en 4k, para que se vea mejor, ¿vale? Bien, vamos a empezar por el héroe, bueno, por uno de los héroes, aquí lo tenemos, voy a quitar un pelín de luz, ahí mejor, es un enano, un enano del caos, compré hace ya un montón de tiempo, hace muchísimo tiempo que no uso demonios, la verdad, en torneos y demás, pues al final se han ido quedando a la gente con demonios, y yo he ido variando, ahí tenemos al tipo, es de corne, porque digo que es de corne, pero vamos, puede ser perfectamente de zench, aquí tenemos la unidad de desangradores, con sus fillers, a ver si así da mejor, aquí a la derecha, aquí, este es otro héroe, ahí lo vemos un poquito mejor, aquí tenemos otro héroe, que hace ya un tiempo, este héroe la verdad es que no me acuerdo de qué marca es, a ver si lo quiero enfocar bien, ahí está, me recuerda mucho a lucifer, es majo, metal, si alguien sabe la marca que lo ponga en comentarios, porque la verdad es que yo no me acuerdo, bueno, lo dejo por aquí, pues hay un montón, como veis, fillers de demonios saliendo, un enano matador con cuernos, está ahí ya casi poseído por el caos, otro filler, como vamos a ver, los de aquí arriba, más cositas que tenemos, más tropillas, bueno, estos son los perritos que salen por detrás, metal también, ahí los tenemos, son dos unidades de 5, aquí una de 4 y una de 6, pero normalmente uso 2 de 5 para de ambos, bueno, siempre son muy pesados, ¿qué más tenemos por aquí? tenemos aquí al gigante, este gigante lo he usado, estos, bueno, los dos, voy a poner los dos, está sin acabar, ¿vale? como veis, esto de aquí está sin pintar todavía, porque, bueno, está pintado pero lo he repintado, está en boxes, ¿vale? son cañones, son cañones del caos, como podéis ver, los carro cañones, sí, los hice porque, a ver, lo primero no había miniatura y luego, pues cuando la sacaron, estos me gustan bastante más, este pues, vamos a ver si podemos observar ahí un poco mejor, le hice, le quité la mitad de la cabeza, le hice como si fuese terminator, algún día pues lo acabaré de pintar. Y por último, pues aquí tenemos, pues, no es un príncipe demonio, por la peana más que nada, pero puede ser perfectamente un devorador. Las alas son del Terrorgeist, creo que eran de Terrorgeist, y la miniatura creo que es de Terrorgeist. Bien, como lo veis. Pues este, a priori, sería el ejército de corne que tengo, de corne de demonios, ¿vale? Ya sabéis, si os ha gustado, le dais a like, imagino que, no sé si pondré aquí otro ejército más, y si no, pues ya ya nos veremos en los siguientes vídeos. La factoría. A ver, acaban de echar al jugador bestia de España, y nos acaban de sancionar con 10 millones. Si es que es lo puto mejor. Y yo no enfalo, tiburao, yo no enfalo, tiburao. Eh, a la final no traigas fortaseg, trae cocaína, pero me salva, o sea, como si ni un mañana, a paladas. 300 millones de euros tienen la culpa. A ver, no lo voy a decir más veces, lo he hecho ya en varios chess, varios chess, varios chess, varios chess, varios chess. Eso sí, me he reído, hasta que me quedaban tres minis, me partió el ojete, digo. Y no respeto a quien os guste, porque soy un intransigente. Si es que Ares va causando sensación, allí donde vas. Es el troll que necesita gota. El otro orden de cosas ha salido mi chaqueta por ahí. El otro orden de cosas ha salido mi chaqueta por ahí.